Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Minecraft Dungeons Para continuar por aquí con nuestra aventura, en el último episodio al final nos enseñé lo que había de niveles Disculpad que esto se ha quedado así Quítame esto, vale, básicamente salió el templo del desierto y las minas de redstone, vale Vamos a hacer pastos de calabaza porque sería el nivel que tocaría Teniendo en cuenta que el cañón de los cactus es como la continuación, lo que abre camino para esta zona Así que vamos a hacer estos pastos y a ver que conseguimos por aquí Aquí viene también como recompensa lo del tema este, lo del cuerno del viento No es que me vuelva loco, pero bueno, vamos a ver que encontramos Y ya os digo, en general como funciona tan sumamente bien la combinación esta que ya lo visteis en el último vídeo Pues yo creo que vamos a poder hacer rápido esto Vale, me imagino que tendremos que llegar hasta la aldea, ¿no? Correcto Venga, pues vamos para allá Como nos van a ir marcando el camino Tengo que deshacerme de ese arco A ver si me hago con algo mejor Voy a hacer esto de aquí abajo Por los loles, simplemente Y nos vamos a venir por acá Creo que en general tenía que entrar por ahí igualmente Lo que pasa que si quieres hacerlo rápido, rápido O sea, lo que quieres hacer en modo speedrun Te tiras por aquí y ya está O sea, no... Hay muchos caminos dentro del juego Que los puedes hacer súper rápido No te hace falta tampoco liarte demasiado en ese sentido Esto es algo que lo vi el otro día y me gusta bastante Que es el tema de que cuando ruedo No lo utilicé en el último vídeo Porque no me acordé, entre otras cosas Hay muchas habilidades que se me olvidan Pero si salto Simplemente con el tema de saltar Lanza un rayo Y ese rayo, evidentemente Se lo carga todo Y es maravilloso ¡Ping! Este barquete Qué chulo Vale, podemos bajar Buen intento de emboscada Ha estado bien Me ha gustado Comerciante misterioso Oye, pues hemos hecho muy bien entonces En meternos por aquí, ¿eh? Y... Nuevo mapa Archirrefugio Vale, perfecto Más cositas para ver En futuros vídeos O sea que Bastante bien Fíjate que ha sido una tontería Lo de que he entrado un poco Pues eso Como el que... Como el que no sabe dónde va Y creo que acabo de sacar petróleo de ahí Ok, vámonos por aquí Como he subido tantos niveles Realmente puedo hacer estos vídeos así Luego después ya tranquilamente me pongo yo Revisito niveles Y subo un poquito más el nivel Pero vamos, en general Como el juego se adapta al nivel que tú tengas Puedes hacerlo tranquilamente En este... En este nivel ahora mismo Y luego después revisitarlo en niveles más altos Si te interesa Para obtener más recompensas O lo que sea O sea que... Sí que es cierto que ese puntito de rejugabilidad Que tiene el juego Lo hace bastante interesante Pero ya os digo Es una rejugabilidad Que en un momento dado Tiene que ser Pues eso Que te interese Que te interese revisitar esos sitios Porque quieras realmente Hacerlo más cómodo O lo que sea Que ya en mi caso Es básicamente por eso Es por un tema de comodidad Yo voy a soltar esto Porque Con la mierda de De los bichos estos Como los odio tío A estos Concretamente Porque van soltando Los... La especie como de totem ese Y hay unos totem Que son explosivos Y esos te hacen polvo Y luego después hay otros Que son simplemente Pues eso Unos que te impiden moverte Pero el problema es que te pueden llegar A encerrar completo Te ponen un par de explosivos Alrededor Y ya sabes que vas Al pozo de llorar Y ya está Vale No me voy a dejar pasar Esto ya lo hemos vivido ¿Verdad? Dios, ya está aquí Ya está aquí el pesado Vale Lo bueno que tiene Es que el amuleto ese También se carga con almas Entonces En líneas generales Cuando vas matando Pues ya sabes que vas Vas haciendo muchísimo Muchísimo farmeo Para las dos cosas Tanto para curarte Como para lo otro Y ahora mismo por ejemplo Este sitio pues es Gloria Gloria para todo Para recuperación de vida Para el tema de Cargar los amuletos Los dos que tengo El libro y lo otro O sea que Una maravilla Venga Os vais a morir todos Venga Bien jugado Bien jugado Esto Para abrirlo ¿Qué? Ah vale Que todavía no hemos terminado De hacer oleadas ¿No? No estoy utilizando las abejas Porque las estoy reservando Un poquito Porque como sabéis Que luego después Tienen bastante Bastante cooldown Las estoy reservando Un poquito Porque aquí De momento Parece que lo estoy haciendo fácil Si veo que no me abren Y que siguen saliendo oleadas Como es el caso Vamos a poner ya por aquí Unas abejas Y que nos ayuden Con esta última oleada Porque si no Se va a hacer eterno Y quiero hacer esto rápido Y las abejas Es que funcionan de bien Es que es una tontería De bicho Ah Que es que le tengo que dar yo A las palancas Bastante bien Y si no metas tanto Me siguen saliendo bichos ¿Verdad? Bastante Vale Ya está Ya podemos pasar Ok También te digo Esta gente Tenía pinta De estar bien protegida O sea que Lo que estoy haciendo Es abrir el camino Para que puedan venir A atacarles Recoge el puente O algo ¿No? Casi 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 Evocador Vale Aquí está Vale Bien evocado Hasta luego Arco largo Vale Lo vamos a cambiar A la voz de ya A la voz de ya Porque mira que me gusta Poco El otro arco Aunque este Tenga pinta De ser un poquito Peor Pero tengo por aquí Uno de 21 Tío Ponte este arco Y déjate el otro Que es una Bazofia Es malo Con ansia Como también te digo La aldea Está un poco La mierda Hasta luego Y cada vez que explotas Uno de esos Yo creo que Regeneras más almas Que las que En un momento dado Gastas Para utilizarlo Bastante mejor El El arma Esa De ahí Para acá Y Voy Voy a matar También por aquí Por poquito Por terminar De recargar Y nos Vamos A ver Por aquí Una manzanita Así que Bastante bien Vamos para adentro Descubrí el otro día Las malas Que por esos agujeros Te puedes colar Os podéis imaginar Como lo descubrí Y tienen Pintaza Los mapas De De tener que meterte Por ellos Investigar un montonazo Y tal O sea que En general Creo que el juego Está muy interesante En todos esos aspectos Pero sí que es cierto Que creo que Yo le voy a dar Poco uso Por lo menos En los vídeos Luego después El otro día Ya os digo Me metí Estuve un buen rato Haciendo Haciendo El caldero Haciendo cositas Y me lo pasé Y me lo pasé Muy bien Hasta luego Hasta luego Que pegue Que pegue El triple Pues ya Perfecto Porque ya De por sí Está tocho Venga Y es que Con eso Ya os digo Yo creo que Lo recargo Automáticamente Vale No es por aquí Me he metido Pero me he equivocado Es hacia acá Rotísimo Que en realidad A ver Lo comento así Pero lo cierto Es que Las almas Que matas Cuando utilizas Eso No las acumula Vale O sea Desaparecen Como que Como si las Las desvaneciera Por decirlo O sea Que cuando digo Que se recarga Automáticamente Es mentira Vale Es una exageración Pero vamos Vamos para acá Y es que Tengo gemas Para aburrir No sé si Luego después Se podrán utilizar Para algo más Ya está aquí Mi primo El pesado No toques A mis creadores De miel Ok Vamos a matarlos Que no Que no le metan Powerbox A todos estos Uf ¿Qué es esto? Ah Un evocado Si sabes que Vas a jugar Pero vas a morir O sea No Lo vas a intentar Come 200 Alimentos Me acaban de dar Otro logrete Perfecto Venga Entramos al ayuntamiento Victoria Pues ya está El terreno Se completa Se complica Perdón Completa Los pastos De calabazas Pues manda Otro logrete Así que Bastante bien 13 minutos Yo creo que Me da tiempo A hacer algo más Vamos a intentar Ver alguna cosilla Porque si no Va a ser Va a ser muy poca cosa Pluma ligera Nadie sabe que Misteriosa criatura Procede esta pluma Pero es muy hermosa Y poderosa ¿Qué me has dado? ¿Qué es esto? Te hace rodar con más fuerza Por lo que puedes aturdir Y apartar a los enemigos Como hacen ellos Esto me imagino Que en un momento dado Para el tema este Del saltico Efectivamente Porque se apaga Cuando Cuando hacemos eso Hago esto Y es como que Rompes Rompes A los enemigos ¿No? Puede estar bien Pero no sé yo Si me vuelve loco Me gustaría mirar Sinergia de artefacto Sinergia de artefacto A ver ¿Con qué haces? ¿Esto es que haces Sinergia con algo o qué? No sé por qué me ha salido Lo de sinergia de artefacto Pero está claro Que evidentemente Algo le está haciendo efecto Vale Cuerda de arco impulsada Los proyectiles Infligen Un 40% del daño Del disparo cargado A un objetivo Vale Vamos a ver El comerciante misterioso Armadura Al azar O Artefacto Al azar Poder del objeto 20 a 26 Oye Pues no está mal Esto tampoco Son 175 O sea que Vamos a comprar Un par Bueno Esta ha sido una mierda Y esta Amuleto de poder 21 Ojo El sanador de almas Creo que sí que es Bastante mejor Que el que tengo Perfecto Vale Pues este ya Lo podemos desmontar Estupendo Y esta realmente La armadura Del espeleólogo No me No me dice nada A ver Te da un murciélago Como mascota Que puedes decir Wow Tengo un murciélago Fíjate Va por ahí un murciélago Vale Pero Yo que sé Me parece un poco chusta En comparación Con lo que me dan El resto de cosas Así que yo creo Que se va a quedar así Me ha molado esto Me ha molado esto Por lo que os digo Que es que Con las gemas Me imagino que A la larga Habrá que gastarlas En más cosas Bueno Las gemas Las esmeraldas Habrá que gastarlas En algo Pero es que hasta ahora No sabía exactamente En qué Bueno Pues vamos a mirar Entonces para que Un nivelillo Porque nos va a dar tiempo Podemos ir al archirrefugio Este Vamos a comenzarlo Y a ver que podemos sacar De aquí Y así ya probamos El otro artefacto Como lo puedo cambiar Durante la partida Si vemos que no me gusta Pues lo cambio otra vez Por las abejas Y a correr No pasa nada Vamos a intentar Pues está Está durillo Ya ese Si que se quiere notar El aumento de dificultad Vale Lo bueno que tiene Estos niveles Es eso que os digo Luego después Lo puedes revisitar Vale Técnicamente le echo daño Porque le he dado A lo de tirarme Hacia delante Pero es como que No ha hecho la animación No sé por qué Vale Hace la animación Pero es como si saliera También un Bueno el rayo Ya salía de antes Que yo creo que Esa es la sinergia Que llevo Y hace bastante daño Lo bueno que tiene Que se regenera También bastante rápido Hasta luego He recogido oces No sé qué es eso Vamos a verlo ahora Y vamos a ver si encontramos Al pesado que está Levantando Las cosas estas Bien Quiero mirar por aquí Por si acaso hubiera Algún aldeano Que sabéis que los tengo Que ir rescatando Y por si acaso Hubiera algún aldeano Capturado De estos Pero no parece Por dios la taberna Que fiesta tienen ahí adentro ¿No? A ver Las oces Que no las he mirado Perdona 16 a 37 De daño Cuerpo a cuerpo Y esto hace 22 O sea Esto hace un poco más Pierde un poco de velocidad Un arma ceremonial Que proviene De la misma región Que el templo de desierto Bueno Por la velocidad Me he quedado con lo otro Me gusta más Encuentra todos los hechizos Vale Vamos a hacer entonces Primero Este aquí Quizá Vale Ahí ya está el hechizo Está bastante bien Las cosas como son Las abejas molan mucho Pero el tirarte así de cabeza Contra un ejército Y reventarlo entero Mola Aparte que lo puedes utilizar Para meterte en un Lo puedes utilizar como escape Y hacer daño al mismo tiempo Lo puedes utilizar también Para Para reventar a A lo que te vayas encontrando Por ahí Que te esté estorbando En un momento dado Vamos a venir por aquí Y aquí está el hechizo Y vamos a por el otro A ver En general Evidentemente Lo que es el juego Se nota Que está hecho Para Para un público Bastante juvenil En el sentido de que Te marcan todo mucho Para que puedas avanzarlo Sin necesidad de complicarte La existencia Nada más que Directamente para adelante Y ya está O sea que El juego en sí mismo Es un clicker ¿Vale? O sea No hay tampoco Que complicarse demasiado La cabeza Pero La temática que tiene Me gusta mucho Porque bueno A fin de cuentas Los hack and slash Son clickers O sea No tienen más Entonces Creo que han conseguido Bastante bien Esa Esa ambientación De conseguir en un momento dado Que haya muchos enemigos Que sean combates rápidos ¿Y cómo se supone Que tengo que llegar aquí arriba? Ah vale Que no llego Simplemente hago click Vale ¿Me lo podía haber esperado? Pues sí Pero Vale Y esto parece Como si fueran Unas minas ¿No? Sin más Este Ya Ya está Se va notando Ya que el vampirismo Hmm No va Super a tope ¿Sabéis? Ok Bastante sencillo Y creo que no hemos encontrado Ningún vindicador Desde que lo dije ¿Verdad? En uno de los dos vídeos Que hemos hecho Vale Pues ya tenemos la otra salida Y para allá ¿Más? No Esos encuentran La verdad que suelen ser Bastante Bastante rápidos Victoria Ya está No se oye Ni tan mal Bastante bien Bastante bien Hay mucho nivel Ahí que investigar O sea que Eso lo tengo que revisitar Pero bueno Por lo menos Hemos visto De que va Aunque sea por encima Y hemos podido hacer Otro nivel También de historia O sea que Muy bien Pluma ligera Mira Mejor todavía Que la que llevaba Nivel 23 Y ya raro 2,6 de duración De aturdimiento Habilita los activadores Al rodar Y 3 segundos De enfriamiento Habilita los activadores Al rodar Que activadores No se a que se refiere No se que es Pero Pero no No lo se Que no tengo ni idea Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado El video Ya vemos por aquí Que nos ha salido También la misión diaria Y todo El otro día salió aquí O sea que hay muchas cositas Muchas cositas Lo dicho Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Chao chao